Santo Dios En santidad quiero morar ante ti Santo Dios En santidad quiero morar ante ti La santidad conviene a tu casa Me postraré rendido a tus pies Y derramaré entre mis lágrimas mi corazón Y adoraré Te adoraré Santo Dios En santidad quiero morar ante ti Santo Dios En santidad quiero morar ante ti La santidad conviene a tu casa Me postraré rendido a tus pies Y derramaré Y derramaré Ronten mis lágrimas Mi corazón Te adoraré 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 Te adoraré